¡Viva la gran comparsa Ziveña! Machacamarca dos mil dieciocho Con fe y devoción a la Santísima Virgen de Fátima Los pasantes, Ingeniero Apolinar Contreras Señora Nancy Ganasa de Contreras e hijo Saludan a ustedes muy cordialmente y tienen el grato honor de invitarles A celebrar las fiestas de tentaciones con mucha alegría Este diecisiete, dieciocho y diecinueve de febrero En Machacamarca Bloques invitados Bloque Familia Caraza Bloque Familia Contreras Choquecayata Bloque Aijados Bloque Sucre Bloque Gino Alive Bloque Incomparables Bloque Los Turcos de La Rancagua Bloque Familia Contreras de La Yata Bloque Amistades del Valle Bloque Unión Centreña Andamarca Bloque Unión Flores de Guayna Pasto Grande Bloque Santa Cruz Bloque Familia Duviri Y demás bloques invitados Estaremos amenizados por los mejores grupos del momento Nuestro folclore junto a Bonanza Hemos jurado amarnos hasta envejecer Desde Sucre, Bolivia El fenómeno de la cumbia Eclipse Desde Juliaca Perú, Klimer y su grupo Coralí Alba Gitana de Tobía Zapasa Amor, yo quiero vivir A tu lado, a tu lado David Castro Los Capos Me emborracharé Me emborracharé Delicia del amor Además, a la banda espectacular Pagador de Oruro El Poder Sonoro junto a Sonido Gas Este evento será registrado por Producciones Gran Faraón Internacional A todas nuestras amistades y familiares que no pudimos hacerles llegar la respectiva invitación Lo hacemos mediante la presente Y agradecemos de antemano Su presencia ¡Ahhh!